Hola, mi nombre es Mariana Montiel y en esta ocasión te quiero extender una especial invitación para que participes en las clases de creación de mandalas. Hay una gran diferencia entre comprarte un libro para colorear mandalas y que tú hagas tu propio mandala. El colorear mandalas a algunas personas les sirve para su proceso de atención o para desestresarse. Algunas otras personas reportan lo contrario, que no les desestresan nada, pero bueno, depende de cada quien. La diferencia indispensable es que en estas clases tú vas a crear tu propio mandala, vas a iniciar desde encontrar el centro de tu base y hacer tu propio diseño. En la primera clase yo te voy a enseñar cuatro diseños básicos de mandalas. Para la segunda clase tú ya vas a iniciar el proceso de crear tu propio diseño a partir de los otros cuatro. Tú vas a poder combinarlos, vas a poder hacer modificaciones. Acá te vas a explayar y vas a indagar y vas a arriesgarte a hacer un diseño nuevo. ¿Y qué más vas a hacer? Pues te vas a llevar como resultado tu diseño pintado sobre una base de MDF de 30 centímetros de diámetro, como lo estás viendo aquí. Y pues lo pintas con acrílicos. Todo este proceso dura un aproximado de ocho horas. Y en este proceso, pues no solamente vas a aprender los diseños, sino también que pues vas a meditar de una manera activa. En todo momento vas a estar concentrado en esta actividad, en el aquí y el ahora, y haciendo un autoescucha consciente. A mí en lo personal meditar sentada, con los ojos cerrados durante una hora, pues no me funciona porque pues soy algo inquieta, así es mi personalidad. Entonces, desde que yo descubrí los mandalas, pues me ha ayudado muchísimo a hacer una meditación activa. Y pues además, escuchamos música, ad hoc con la ocasión, y pues todos los materiales se te proporcionan acá. Trabajamos directamente, pues sí, con compás, con regla, con escuadra, con pinceles, acrílicos, y pues te lo llevas listo para colocarlo en tu casa, en tu oficina, para que te recuerde tu proceso creativo, y aparte tú le vas a poner una intención a este mandala. Dependiendo de las necesidades actuales que tú tengas, le vas a poner una intención para decretar eso que tú estás deseando en este momento. Así que bueno, te extiendo la invitación. Los horarios y los días, pues los acordamos entre nosotros. Me puedes contactar para ponernos de acuerdo. Pueden ser clases de dos, tres, cuatro horas. Puedes venir solo, son clases personalizadas. O puedes invitar a alguien para que asistan. Puedes venir con tu pareja, o con amigos, compañeros de trabajo, algún familiar. Puedes venir con un grupo de dos, tres personas, hasta cuatro personas. Pues está abierta la invitación para ustedes. Y nos ubicamos muy cerca de la Univa y Plaza Cordilleras. Si quieres obtener más detalles sobre esta propuesta, me puedes contactar. Y también te invito a que visites la página web arteterapiaméxico.com Quedo muy atenta de tus mensajes. Si te lateó el video, pues dale me gusta. Si te fascinó, pues dale me encanta. Y te agradezco también que lo compartas para que más personas se puedan ver beneficiadas de estas clases de creación de mandalas. Quedo muy atenta a tus mensajes, a tus comentarios. Y gracias por compartir. Hasta la próxima.